¿Por qué cojones hay habitaciones en rojo que no deberían estarlo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gil, a Brad! ¿Puedes escuchar? ¡Brad! 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 ¡Está rompido! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¿Qué puerta? ¡Ahhh! ¡Qué majete! Esto no ocupa espacio. ¡Ahhh! 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 Esto va a ser problemático! ¡Ahhh! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.